¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os traigo una tarta de Oreo, también es llamada como Cheese Kiss porque no necesita horno y está realizada con queso filadelfia y mirar cómo me quedó divina, me quedó súper súper buenísima, cuajadita y no utiliza horno, tarta de Oreo o Cheese Kiss como vosotros queráis llamarla, yo prefiero llamarla tarta de Oreo, es más sencillito de decir. Vamos a por los ingredientes y a por su forma de hacerlo. Empezaremos con los ingredientes para preparar nuestra Cheese Kiss de Oreo, esta tarta no necesita horno, queda sabrosísima y veréis lo sencillita que también se prepara. Vamos a tener 100 ml de leche, tenemos 100 gramos de azúcar glas, tenemos 300 de queso filadelfia o similar, más 50 que también vamos a necesitar. Aquí tenemos 200 ml de nata para montar, en este caso es nata líquida, 4 hojas de gelatina neutra y tendremos también 200 gramos de galletitas Oreo. Bien, pues con estos ingredientes vamos a empezar a elaborar una tarta que seguro que seguro que os va a encantar. En agua ya añadiremos nuestras 4 hojas de gelatina para que se vayan hidratando y lo vamos a reservar. Ahora vamos a coger nuestras galletas Oreo y vamos a separar lo blanquito de lo que es la galletita, no importa que se nos rompa porque esto va a ser la base de la tarta, esto va a ser la base. Voy a ponerlo ahí para que veáis. Vamos a ir separándolo. Esto lo vamos a hacer con todas las galletas. Una vez las he separado, he reservado 4, 6, 8, que serían 8 mitades para la decoración de nuestra tarta. Y esto también lo vamos a reservar. Bueno, vamos a ir con la ayuda de un mortero, vamos a ir triturándolas un poquito, porque esto es la base, esto es la base de la tarta. Tiene que quedar finita. Antes de añadirle los 50 gramos de queso philadelphia para lo que es hacer la tarta de la galleta, lo que es la base, lo que voy a hacer es sacar una cucharadita y reservarla aquí. Esto se lo voy a agregar también a lo que es el relleno de la tarta, para que se vea colorido y para que sea más sabrosa. Mientras tanto, voy a seguir. Esto ya casi está. Ahí, vamos machacando. Y añadimos los 50 gramos de queso. Ahora lo que voy a intentar es machacar e ir mezclando todo para que quede esa base de galletas. Siempre que vamos a hacer, en esta ocasión, en vez de hacerlo con mantequilla, lo haremos con queso philadelphia. Vamos machacando con la ayuda de un tenedor para que se nos sea mucho más fácil hacerlo. En un molde de estos desmontables, de 18 centímetros de diámetro, he cogido y le he puesto papel de horno a la base. Ahora vamos a ir vertiendo todo lo que es nuestra base de crema de galletas, junto con lo que es el queso philadelphia, y lo vamos a ir extendiendo muy bien, muy bien, hacia todo lo que es el fondo de nuestro molde. Nos tiene que quedar así. Y ahora vamos a coger mantequilla y lo vamos a untar muy bien por las paredes de nuestro molde, para que no se nos pegue luego lo que es el relleno de la tarta. Una vez hecho esto, lo reservamos en la nevera, mientras que nos metemos con el siguiente proceso de la tarta, para que esto se endurezca y vaya cogiendo una consistencia. Y así nos salga nuestra base preciosa. No se nos va a quebrar y una vez que lo quedamos de montar, va a quedar divino. Bueno, yo ya estoy untando esto de mantequilla. Y ya tenemos nuestra base realizada. Es muy sencillito de hacer, ¿eh? Venga, vamos a meterlo, vamos a quitarle el exceso de mantequilla, y lo vamos a meter en la nevera, mientras que nos metemos con el resto de la tarta. En este cacito que lo tenemos, el avitro, vamos a añadir lo que es la leche, porque ya esto va a ser el relleno, ¿eh? Añadimos la leche, cogeremos las hojas de gelatina, la escurriremos muy bien, hay que escurrirla muy bien, y se la añadimos también a la leche. Y ahora vamos a ir removiendo hasta que se vaya calentando, no hace falta que llegue al punto de ebullición, eso no, pero simplemente que se integre la gelatina con la leche, porque esto va a ser que se cuaje en lo que es el relleno, ¿eh? Tener en cuenta que esta tarta no lleva horno. Bueno, esto ya se integró, es muy rapidito, esto ya se integró. Lo que vamos ahora a añadir va a ser el queso, los 300 gramos de queso Philadelphia, y vamos a seguir removiendo hasta que se nos termine también de derretir. Esto está, de verdad, es una tarta exquisita, para cualquier evento, ¿eh? Para sorprender a nuestros niños, a cualquier persona, para darnos un capricho, un gusto. Venga, vamos a ir removiendo hasta que esto se vaya desintegrando un poquito. Se va a ir, digamos, mezclando y va a quedar cuajadito todo. Casi mezclado ya todo. Añadimos también el azúcar glass y seguiremos removiendo. Vamos a seguir removiendo. Ya está casi prácticamente el queso integrado, ¿eh? Removemos bien todo lo que es el azúcar también. Añadiremos también la lata. Las gatitas, las galletas que habíamos reservado también, las añadimos. Esto le da un efecto vaca, ¿verdad? El color es la vaca, ¿no? Blanco con las manchitas negras. Y ya por último, lo que le habíamos sacado a las galletitas Oreo, la crema del centro, también. Bien, bueno, pues ya vamos a dejarlo a fuego, a densidad media, para que no se nos pegue. Y vamos a ir removiendo de vez en cuando hasta que todo se quede ya diluido. Bueno, y ahora ha llegado la hora de añadir el relleno a nuestro molde. Mirad, yo lo voy a meter ahora en la nevera y lo voy a dejar unas tres horas aproximadamente, como si queréis dejarlo toda una noche, seis horas, en fin. Esto ya, una vez que se enfríe, se va a cuajar. Si queréis, digamos, acelerar el proceso de que la tarta se nos cuaje, podéis meterla también al congelador una hora, más o menos, y ya se nos cuajaría. Pero como yo no tengo ninguna prisa, yo lo voy a dejar así, y ya lo que voy a hacer es que en tres horas lo sacaré de la nevera y lo decoraré. Pasó nuestro tiempo de la nevera y ahora vamos a decorar nuestra tarta Oreo. Yo en esta ocasión voy a utilizar estas galletitas que las voy a rayar. Pero evidentemente se pueden hacer de muchísimas otras maneras. Hay quien lo decora, por ejemplo, con cacao, hay quien pone galletas encima simplemente. O sea que lo podéis hacer como veáis. Yo, para esta presentación, he escogido esta forma de hacerlo. Vamos a ir rayando todas las galletitas. Vamos a desmoldarla para ver cómo nos... ¡Uh! ¡Maravilloso! Mirad cómo quedó. Espectacular. Le ponemos... ...de decoración y listo. Ya tenemos nuestra tarta de Oreo preparada. Y ahora pues va a llegar el momento de probar esta sabrosura, que ya os digo yo que esto está sabrosísimo. Venga, mirad. Queda completamente cuajadita. Se hace muy fácil porque esto solamente nos lleva 15 minutos de preparación. Una vez que pasan los 15 minutos de preparación, lo metemos en la nevera y ya nos olvidamos de ella. ¿Cómo queda? Divino. Bueno, como siempre os digo, de verdad, os lo prometo. Sin palabras. Buenísima. Muy buena. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Como siempre, disfrutando un montón de mis recetas y siempre prometiendo traer a cual más sabrosa y más facilita de hacer. Si os ha gustado, regalarme un like, manita arriba, suscribiros a mi canal para que cada vez seamos más. Ya somos 30 suscriptores. O sea, estoy súper, súper agradecidísima y muy contenta. Esto ha sido todo. Un besito muy grande y hasta la próxima. Adiós.